Bueno, vamos a ver, a ver si no se nota que estoy grabando en la cama, como los profesionales, como los buenos canales de YouTube que graban en la cama Yo creo que no se nota aquí, esto no, perfecto, un marco incorporable, vamos a empezar Hola amigos y bienvenidos a El Bulldog Jugador Hoy vamos haciendo un Abriending Caging, Abriending Caging, hoy tenemos este gran juego Un 4K de este, o 7K, o 4X, o como se llamen Brutal, un juego ahí, me han dicho que es uno de estos juegos pesados ¡Oh! ¡Está al revés! ¡Me cago en la...! Perdón, que ya me he adelantado Abriending Caging, hoy vamos a abrir la caja y como veremos es una caja que se abre para arriba Para arriba muy finamente, yo creo que muy bien Y hasta aquí este Abriending Caging de hoy ¡Hasta la próxima amigos! Vale, paro, 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 perfecto, perfecto Buah, esto lo peto, hoy lo peto, hoy lo peto ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos Hoy os vamos a hacer un nuevo episodio de la oveja Un momento, el teléfono ¡Hola! ¿Qué pasa? Sí, aquí estoy grabando... ¿Qué pasa Guille? Sí Aquí estoy grabando una nueva entrega de El Bulldog Jugador Bueno, una nueva entrega, no, estoy grabando varias, tío Es que tengo una idea que, es que, jodido, me he dado cuenta ahí analizando ahí Ya sabe que mi mente privilegiada ahí sabe rollo mente maravillosa Pues que se ha dado cuenta que, hostia, pues, que, joder, pues que veo que la gente lo divide en varias partes Los tíos, en lugar de hacerlo de una tacada, explicarte cómo se juega, el unboxing Y la partida, los tíos listos lo dividen, ¿no? Hacen un unboxing Explicación Y luego hacen la partida Pues yo lo voy a hacerlo, pero más partes todavía O sea, habré hecho el... Abriendo en Cajin Luego haré el... Miranding Instructioning ¿No? Entonces, es uno solo de instrucciones Y ya me despido, hasta luego Luego haremos el Miranding las Cartis Entonces, las Cartings En inglés, Carting, ¿no? Cartings Bueno, entonces, Miranding las Cartings, ¿no? Luego, otro que puedo hacer, pues, mirando la Cajin ¿No? Mirando la Cajin, a ver si hay alguna cosa aquí, escondida detrás Y luego, explicaré cómo se juega Y... Bueno, esto, joder, pero... Que le sé todo esto un poco... Bueno, haré el... Cómo se jueguen Y luego, haré el... La Partiding, ¿no? Haré la Partiding y luego el Reflexioning Entonces, joder, siete vídeos, ya el canal sube con siete vídeos Y lo peta Me he dado cuenta de eso, que dividiendo lo hace mejor Bueno, tío, te dejo que... Joder, que si no lo voy a grabar nunca, tío Que tengo que comprar un yate este mes Joder, con los beneficios del de esto No, tío, todavía no me ha mandado ningún juego, ¿eh? La gente es que... Esto de los juegos no saben aquí A dónde tienen que mandar la mandanga Bueno, bueno, tío, abramos A ver, ¿por dónde iba yo? ¿Qué toca ahora? Reflexion en Carting Miranding en Regling Hostia puta Joder, es que este tío ya me ha desmontado Bueno, voy a empezar otra vez Vamos a empezar y hacemos lo de... El Arrending Caching Arrending Caching En Regling Ahora está bien, joder Joder, esto es lo mejor, sí Mejor lo vuelvo a grabar porque esto tiene la caja al revés Joder, macho, para decirte, tío, muy poco profesional Bueno, vamos a ver Un, dos, tres Joder, esto es lo mejor